Veni ojo, veni. Ojo a la izquierda acá. Ojo, ojo a la izquierda acá. Salió Nómada 1. Preventé estación y no me curó. Saltó otro Nómada acá. Hay multa. Vamos a retroceder. ¡Has hecho el boludo! Tiro, tiro el botiquín ¡Has hecho el boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! Mucha gente Eh, botiquín Verde, verde, verde Bien Tandan daño, tiraron daño No tengo azul, no tengo azul ¡Bien, bien, bien! ¡Va granada para atrás! Venga, 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 sigan corriendo. Hasta nada. Arriba, arriba. Si murió. Prenda esta acción. Qué asco, ¿no? Va, 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 no, no me dio, no me dio, no me dio. Mirá lo que es eso, boludo. Jijiji, ¿es un Jiji? Para mí eso no es un Jiji. No, no es un Jiji. No, no es un Jiji. Cuatro contra cuatro no es un Jiji. Doce contra cuatro no es un Jiji. Boludo. El comete, acordate, aquel del... Se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar. El Jiji. Recuerda, la re comida con nosotros. Ah, si. Pulseo. Para nada por ahí. Hay uno. A vos, Tiki. Bien, buenísima. No, no, este es el pibe que hizo. Ah, está venido de fuego. Eh. No pasa nada. Dead. Perfecto. Increíble como baja los FPS ahora, las ráfagas largas. Cuando está terminando el cargador, tengo creo que como 20 FPS en menos. Si. Estamos pulseados. Dejenla acá. Yo me bajé porque yo grito mucho. Acá, acá, acá. Fallo. Tengo esta estación. Ojo que se arregue. Ahí. Seo. Dale. Eh. Vienen más gente creo. Si. Si, si, si. Hay que tener cuidado con los bichos cuando salgan. Es un sniper. Cuidado. Sniper. Vamos a estación atrás del camión acá. Ojo granada. Bien. Bien. Desfruzado, bien. Desfruzado. Creo que tiraron... Acá. Eh, azul tiraron. Les pongo granada. Bien, bien, bien. Cae, 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 cae. No. La promoción. Dale. Uh, todo al suelo. Bien. Perfecto. Muy bien. Uy mira el cabo boludo siguen corriendo siguen corriendo siguen corriendo para acá para acá para acá tiro botiquín que carajos perdón que tuve que tirado tranqui 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 gente si 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 ojo que hijo de puta de aga y de mierda loco no no me va a dar que hijo de la madre dos tiros te dejo te mato you never go rogue dude shut the fuck up you fucking police you want you want pvp and you never go rogue you fucking pussy oh just wait in there ee 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 ui 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 uu mucha policia no jaja normal tic porque son muchos atacantes bueno atacante les saca el oh mala conexión tiene NPCs acá para disparar no tengo buena estabilidad así que no Ojo que nos vamos a hacer, para Vamos por ahí Ah, se van a hacer, se van a hacer ¿Se hicieron? Oh Buena ¿Viste? Bien Bien, bien, bien Tengo cuenta acá Barbaridad Tenés, con el codazo listo tenía ¿Nos hacemos acá en la escalera? ¿Cómo están de...? Me faltan dos botiquini, Anumi A mí también, pero igual Si no, salen los otros y no van Sí ¿Querés hacerte? Sí, me estoy haciendo Ah, una torreta Fue la torreta esa Jueguen juntos, jueguen juntos Arriba hay uno, en el puente ¿Puedes subir? No Ahora, ahora subimos en un ratito Subo Dale Vamos arriba Vamos arriba Ahí viene, viene, viene No despiden atrás No despiden atrás Atrás viene un montón Para nadie Cayó uno Atrás Se marcaron con el Depredador de miedo Atrás, atrás Tiraron azul Tiraron azul Tiraron azul Tiraron azul ¿Tienes ulti? ¿Tiro verde, crees? No No precisa Te ayudo ahí Osiris Se fue este Se fue este Se fue este Se fue este Este hijo de puta Corriendo por el medio Atrás, atrás Marcaron con el Depredador Atrás hay uno No tengo más, botiquín No tengo más, botiquín Ahí fue uno Botiquín Pues muero No tengo más, no tengo más No tengo más Buena, 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 buena Buena, buena, buena ¿Va a tener granada para la esquina? Sí Ojo atrás Pasa uno Pasa uno No, no pasó No pasó Va Pen para ahí Pongo estación Me marcó el Depredador Otra vez, boludo Me entró en la caga Torreta Mucha gente Sí Barbaridad Mira la cantidad que son Barbaridad Potouthe�� 내 Cororgan Tres 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 we Tres Gracias por ver el video.